En conferencia de prensa a la Escuela de Fútbol Jaguares de Oaxaca, presentó a Michelle Fuentes Benigno, futbolista oaxaqueña que viajará a Oklahoma para seguir con su proceso deportivo y académico. Michelle comenzó su formación en Jaguares, después en Puebla y finalmente en la Universidad de Chihuahua y ahora en los Estados Unidos. Sí, fue un proceso más o menos de año y medio en el que consistió en desde aprender a hablar inglés hasta, no sé, ir a Florida una vez a un showcase y mucha documentación, muchos papeles desde secundaria hasta universidad, muchos envíos de papeles, muchísimas cosas. El proceso de selección comenzó con aprender inglés, visitar Estados Unidos y querer cruzar la universidad, ahora combinará el fútbol con los estudios. Me están dando todo, me están dando dónde vivir, la comida, el hospedaje y, pues no sé cómo se llame, la beca financiera donde me dan todo esto y libros, todo. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carrera? Voy a terminar mi carrera en Chihuahua, estaba estudiando educación física con un poco de motricidad humana y en Estados Unidos me van a revalidar unas materias, por lo que es una carrera similar que se llama Physical Education, pero consiste un poquito más en psicología. Los padres de la Oaxaqueña, Guadalupe Benigno y Wenceslao Fuentes, recuerdan que la afición del papá por el fútbol la llevó a iniciar el deporte. Ahora le desean suerte en su sueño por llegar al fútbol de Europa. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledón.